Hoy es un momento trascendental, es un momento muy significativo este, está terminando su niña y su adolescencia y ya está comenzando la hermosísima etapa de la juventud, claro que es un momento especial, hay que darle gracias a Dios y Dios se llena de regocijo porque le sabes agradecer. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.